Bien, estamos muy honrados, muy contentos de tener aquí a Gerber Torres, que es un gran analista, Gerber es un consultor actualmente de la empresa Gallup, y al mismo tiempo está dedicado a estudios de todo tipo que tengan que ver con el bienestar de pueblos y personas. Ahora, Gerber, ese bienestar pareciera estar comprometido en el mundo en estos días, cuando la gente lo que está pensando es, incluso se ha asomado a la posibilidad de una tercera guerra mundial. ¿Tú crees en esa posibilidad? Definitivamente no, creo que hay lugares con grandes conflictos, con conflictos muy serios en el mundo, y están bastante determinados en el Medio Oriente, en Ucrania, básicamente, pero los datos nuestros, hacemos estudios de la población en el mundo y de la situación económica y social de los países, nos indican que de manera general el mundo sigue haciendo progresos. De manera general, por ejemplo, la población en el mundo dice que está mejor hoy que hace cinco años y espera estar mejor en cinco años de lo que está hoy, con excepciones, excepciones como Siria, como Irak, como Afganistán, Venezuela, Hong Kong, Egipto, hay un grupo de países que son la excepción de esta situación, pero, de nuevo, vemos más bien una tendencia global, global, positiva, en términos de los indicadores de bienestar, los indicadores económicos e indicadores sociales. Ahora, cuando tú hablas de indicadores de bienestar, pareciera, dicho así, que esas son las excepciones, la gente que tiene bienestar, que puede expresar indicadores positivos o esperanzadores en cuanto a su bienestar, pareciera que la mayoría del mundo lo que está es sumida en cantidad de conflictos, a veces conflictos que pueden, al incorporarse a algunos países a tratar de resolverlos o comprometerse en ellos, pues podrían arrastrar ese bienestar. Pareciera que fuera así, pero en verdad no es así. Los países que están pasando por situaciones muy conflictivas son muy noticiosos y como ocupan el centro de las noticias, transmiten la sensación de que gran parte del mundo o la totalidad del mundo está en una situación de conflicto o de caos. La verdad es que cuando uno mira de manera general, uno ve países haciendo grandes progresos. Por ejemplo, los dos países que concentran la mayor cantidad de población en el mundo, India y China, son países que continúan haciendo progresos importantes, donde la clase media continúa en ascenso. América Latina de manera general ha tenido una década extraordinaria, también con un crecimiento que se estima de un 50% de las clases medias. Japón está saliendo de un largo periodo de recesión. El temor que había en Europa, por ejemplo, de que la unidad europea se rompiera, parece haber sido superado. De tal manera que lo que tenemos más bien son una serie de conflictos muy localizados, como decía al principio, en Siria, en Irak, básicamente en el Medio Oriente, Ucrania. En Latinoamérica aparecen como conflictivos Venezuela, Argentina, Cuba en una situación de transición. Pero la mayoría de los países de la América Latina también parecen en un proceso sostenido de crecimiento, aun cuando en los años que vienen, posiblemente un crecimiento menor. Ahora, esos conflictos localizados a los cuales tú hablas, cuando vienes a ver, ocurren en muchas partes del mundo. Ahora, esa no es una nueva modalidad de la guerra o la guerra moderna, porque antes, cuando el mundo era bipolar, tú simplemente veías cómo se comportaban Estados Unidos y la Unión Soviética y tú decías, bueno, estamos en riesgo de guerra o no. Pero en este caso, la cosa es más diluida. Pero eso no quiere decir que no esté planteada. Además, la guerra no es solamente un problema de armamento. También puede haber consecuencias de toda la situación económica y política mundial que pueden estar planteando escenarios de conflictos bien serios. Sí. El escenario posiblemente donde la conflictividad es mayor es hoy el Medio Oriente. El mayor peligro que enfrenta, digamos, la civilización es este de ISIS. Pero, sin embargo, creo que se ha producido finalmente una coalición de fuerzas occidentales y de países árabes que creo está empezando a tener éxito en contenerla. De todas maneras, la situación allí es difícil y va a ser difícil por algunos años. Pero creo que la sensatez del liderazgo mundial en cuanto a las respuestas que le está dando y está proponiendo darle a esa crisis, creo que van a permitir que ese sea un conflicto que se mantenga allí controlado. Y el otro gran peligro, que era o es el de Rusia avanzando hacia Ucrania y hacia otros países vecinos tratando de recuperar o rehacer la vieja Unión Soviética, creo que ha desaparecido o está desapareciendo en la medida en que las sanciones impuestas por Europa Occidental y los Estados Unidos a Rusia y, por otra parte, la caída de los precios del petróleo, que son fundamentales para Rusia, le impiden a ese gobierno ejecutar planes expansionistas como parecía al principio. Entonces, creo que los grandes conflictos están contenidos, están limitados. Hay otro evento importante que está ocurriendo en el mundo, que son las negociaciones de Irán y los Estados Unidos para la resolución del tema nuclear. En parte, Irán, por las dificultades que tiene económicas muy serias y de colocar su petróleo en los mercados exteriores, está próximo a llegar a un acuerdo con los países occidentales para tener un programa nuclear que no sea una amenaza. Y ese era un peligro bastante serio que creo ahora parece más contenido. Ahora, Gerber, ¿ustedes han medido de alguna manera las consecuencias, digamos, humanas, demográficas de esos conflictos? Por ejemplo, Europa parece estar muy preocupada por los desplazados, o sea, por esa gente que de repente puede, el tema, por ejemplo, que ya no es bélico, pero, por ejemplo, el ébola también está causando muchas muertes y mucha gente que huye de los lugares. En el caso específico de Asia, pues es grave la cantidad de gente que ha tenido que huir de Irak y que gente que va a buscar vivir en lugares en donde pueda, por lo menos, subsistir. Eso sigue siendo una amenaza. Absolutamente, están esos problemas de poblaciones desplazadas, de poblaciones que están sufriendo guerra muy atroz, está la población que está sufriendo el ébola. Tenemos unas narraciones terribles, por ejemplo, montamos un centro de encuestas desde los Estados Unidos a Liberia para hablar con la gente sobre el ébola y lo que dicen las personas que llaman para hacer las encuestas es terrible. La gente del otro lado, en Liberia, les pide comida, les dice que se queden en el teléfono simplemente para tener a alguien con quien hablar porque están aislados en su casa, etc. Pero cuando uno suma esas poblaciones que están en situación de conflicto y las pone al lado de las grandes poblaciones que están haciendo avances en términos de bienestar, de crecimiento, la proporción de la población que hace progresos y avanza es comparado con este número de los que avanzan es sustancialmente mayor. Era un poco lo que decía de los porcentajes de personas que han salido de la pobreza en la India, en China, en América Latina, etc. Son sustancialmente mayores esos números. Lo que pasa es que ese es un progreso, digamos, menos dramático. Es un progreso sostenido a lo largo del tiempo, más difícil de percibir. No se convierte en un acto noticioso de un solo día como puede ser el asesinato en masa de un grupo de gente en Irak o en Siria. Pero el mensaje que les quiero transmitir es un mensaje optimista, de nuevo, porque el mundo en general sigue haciendo, a pesar de todas las dificultades, avances económicos, sociales y políticos importantes. Yo de hecho tengo una de mis hipótesis es que parte de los conflictos que vive la humanidad se debe a la expansión de algunos valores como la democracia, que sociedades resisten la llegada de esos valores. Esa transformación hacia regímenes democráticos no es fácil y entonces pasan por conflictos. Pero si uno mira el mundo también desde la perspectiva de los avances políticos, uno ve que hoy hay muchas más democracias en el mundo de lo que habían hace 20 o 30 o 50 años. Y ojalá se sostenga. Y que ojalá sigan avanzando. Por ejemplo, de nuevo, si uno mira América Latina, América Latina es un caso hoy bastante exitoso en su conjunto, con excepciones de avances en materia de democracia, en materia económica y en materia en general de bienestar de la población. Muchas gracias, Jero.